bienvenido mi gente le hablo 29 administrador de esta plataforma y como están todos ustedes tengo un tiemposito cuando subo vídeo tutorial hablando por el micrófono simplemente lo subo así en tono mudo así que miren tengo aquí un teléfono un poquito ya obsoleto pero voy a hacer el vídeo tutorial el modelo es m h a guión a l 0 0 este es el hawai p 9 vamos a hacerlo creo que el procesador mtk y entra en formato bronc así que lo que vamos a hacer es hacerlo a través de la chimera aquí vamos a la chimera o también podemos utilizar la ftp vamos a tratar de hacerlo primero con la ftp para poder hacer vídeo tutorial un poquito más delicado un poquito más atractivo me entiende que llama un poquito más la atención también quiero decirte que te suscribas la plataforma que le dé me gusta a este vídeo y que sea parte de nuestra familia así estaremos subiendo más contenido un poco más con tiempo para todos ustedes aquí vamos a ver la conexión nos pide que conectemos la dongle tengo la dongle si hay una mala conexión ok si puede ser que haya una mala función tenemos una mala conexión ahora sí ahora vamos a leer las configuraciones de fábrica mi gente también te invito a que sea parte de esta familia como dije anteriormente y que le dé me gusta a este vídeo suscríbete que es una de las cosas más importantes que necesito más suscriptores y muchas recomendaciones de parte tuya así que vamos a esto simplemente tenemos que esperar a que con este vamos a ver creo que ya tengo el teléfono en modo brown voy a proceder a colocarlo pero antes de que todo nos vamos aquí donde está la opción highway que es un agua y aquí en jaway si jaway y no vamos la puerta de frp y buscamos el modelo que sería ese que está aquí mira por el caso de la vida estaba delante y tú ahí y nos vamos a quien le dice rece usando selve o test point de la única manera que se hace todo es con texto con todo es por o a través de selve en facebook vamos a darle aquí porque ya lo tenemos y vamos a darle aquí ok no se conecta pero vamos a conectarlo aunque me pide que lo haga por el test point por aquí pero vamos a hacerlo así primero vamos 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 a hacer los dos cosas vamos por la chimera y lo vamos a conectar vamos a ver que me dice el chimera ok no está conectado vamos a conectarlo aquí y la chimera lo está reconociendo parece que estábamos ya dentro del puerto vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar esto para hacerlo un poquito más fácil vamos a cerrarlo y vamos a darle aquí donde dice frp bloqueo le vamos a dar aquí frp en modo facebook que era lo mismo lo mismo que iban a hacer a través de la ftp en la opción que dice puede ser frp usando selve llegando ahora y lo iban a conectar y le iban a dar a siguiente como ven aquí la chimera también lo hizo a través del modo facebook así que creo que ya hemos eliminado la cuenta frp como dice aquí limpiando dispositivos y si lo ha eliminado ya el dispositivo la cuenta frp me dice que está reseteando de fábrica lo que es el dispositivo mi gente lo pueden hacer tanto a través de ftp como lo pueden hacer tanto de con chimera si usted tiene chimera hágalo con chimera y si tiene ftp hágalo con ftp creo que esto será el último vídeo que haré con chimera por un tiempo porque la licencia se marcaba me restan tres días a ver si la compramos ahora en viernes negro mi gente nos vemos un próximo vídeo tutorial